Te voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nada a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú, Maracas. Tú la guitarra y yo, Maracas. Tú la guitarra y yo, Maracas. Ella quince, nosotros dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y yo, Maracas. Yo la guitarra y tú, Maracas. Ella quince, nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Te amo más que cuando me casé. Bien. Llevamos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto lo debes de saber. Yo la guitarra y yo, Maracas. Yo la guitarra y tú, Maracas. Conquístala, ámala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo, Maracas. Conquístala, ámala. Como cuando teníamos dieciséis. Conquístala, ámala.